Salir al zoo, poder cortarse el pelo en una peluquería, volver a nadar en una piscina o simplemente ir a tomar una cerveza en la terraza de un bar, son las nuevas libertades de las que pueden disfrutar los ingleses a partir de este 12 de abril, el primer día de la relajación de la cuarentena. Después de 14 meses de solo ir a funerales, es un gran plus, muy emocionante. Los comercios no esenciales de Inglaterra, Reino Unido, volvieron a abrir sus puertas tras un confinamiento de casi tres meses, una desescalada permitida por una ratio de contagios inferior al 1%. Pero mientras Inglaterra se relaja, sus vecinos europeos se preocupan. Alemania lleva días con nuevas restricciones en marcha. El uso de las UCI en nuestros hospitales vuelve a aumentar y tenemos que decir que esta tercera ola podría ser la peor para nosotros. Francia también ve cómo aumenta la ocupación de sus unidades de cuidados intensivos, con casi 6.000 pacientes ingresados en todo el país. Y aunque la cifra es menor en España, poco más de 2.100 pacientes, el país todavía siente los efectos de la Semana Santa en la presión sobre los hospitales. Los gobiernos europeos siguen confiando en la vacunación. Precisamente este lunes empezó la distribución de las primeras dosis del fármaco de Johnson y Johnson para los países de la Unión Europea. Una vacuna que podría acelerar las campañas de inmunización al solo requerir una dosis.